El accidente ferroviario de Iquerón, que es un accidente tan violento de ferrocarriles que de hecho, ¿cómo se los digo? generó un montón de historias de fantasmas asociadas a él yo muchas de esas historias las incluí en mi libro Fantasma y Casas Embrujadas de Chile fue un accidente que realmente marcó una época estamos hablando por ahí por el año 1985, algo así y vamos a iniciar los fuegos de esta noche hablando con don Carlos que fue testigo presencial de estos hechos no se despeguen porque esto va a estar muy interesante chicos no se despeguen de la sintonía vea, bajamos, 6.95 llamen, inviten, compartan chicos, por favor vamos a ver si me contesta don Carlos medio calor, güey mucho azúcar don Carlos hola don Carlos hola, ¿cómo estás? bien, y usted un gusto tenerlo en el ley del pueblo como invitado muchas gracias don Carlos don Carlos, usted es testigo presencial de una de las tragedias más grandes de nuestra historia que es el famoso accidente de trenes de Queronqui correcto, sí por favor, quiero que nos explique dónde estaba usted ese día cuál fue el rol que le tocó cumplir tengo entendido que incluso recibió acusaciones mal enfocadas por decirlo así a su persona creo que por favor nos cuente todo lo que recuerde de ese maldito día del accidente bueno, yo era el conductor jefe del tren para que se entienda en el ferrocarril es el conductor es el que cobra los pasajes tiene que estar preocupado de que el móvil cumpla sus horarios que el personal maquinista por ejemplo que estén en buenas condiciones entonces todo eso es un trabajo aparte del cobro de los pasajes y la seguridad de las personas que uno lleva a su cargo perfecto yo me encontraba en el preciso momento en que sucede el accidente había llegado, nosotros le llamamos a la cola del tren yo creo que entonces se siente igual la parte trasera a ver, eso me va a entender de inmediato que usted tuvo una suerte increíble porque está la parte trasera del tren claro, mire, yo soy muy creyente yo soy un católico si no hay mucha impertinencia, don Carlos, ¿cuántos años tiene usted ya? la friolera de 75 años 75 años no, pero está bien, pues, está bien y se mantiene muy lúcido por lo que veo ya, pues, usted está en la parte trasera del tren llegué a la parte trasera del tren porque nosotros tenemos que llevar un registro de todos los boletos que uno va vendiendo y yo recién cierro la puerta de la parte donde nosotros hacemos las tareas decíamos nosotros cuando se produce el choque violento bueno, ahora sé que fue un choque pero en ese momento ¿qué hizo usted? claro yo no pensé en eso porque fue una época bien difícil en que nos ponían bombas en los puentes nos incendiaron automotores sí, creo que, de hecho, hablemos después de eso ¿cuál es su hipótesis? una vez que termine el relatado yo lo voy a preguntar así derechamente ¿cuál es su hipótesis? respecto a lo que sucedió pero continúa nos cortaban las comunicaciones entonces yo me imaginé que era una cosa como esa que nos habían puesto una bomba o algo un atentado aquí estamos con cosas claro, un atentado eran los típicos atentados que se dieron en ese desafortunado tiempo ya sin sin tener una cuestión política eran las cosas que estaban sucediendo en el país y bueno, me asomo yo por una de las puertas que tienen los los automotores que eran esos automotores italianos y alemanes los que teníamos en ese tiempo y veo ya una cosa que usted se imaginaba antesca el ver parte del sur ¿cómo lo sintió usted? ¿qué creyó que había pasado? ¿un descargamiento? ¿qué pensó? no, no como le digo yo pensé que era un bombazo que nos habían puesto una bomba o sea, eso es lo que usted siente desde la cola del chen eso es lo que yo pensé en el instante claro porque usted comprenderá que es un ruido espantoso ¿y esto lo arroja usted para cualquier lado? claro claro de hecho yo caí y me golpeé en unos aparatos que nosotros que se llaman muelas ¿ya? que son las que conectan dos equipos ¿ya? y que cada uno de esos aparatos debe pesar por lo menos unos 200 kilos porque para poder arrastrar un un móvil que pesa 200 toneladas tiene que ser más o menos poderoso me entiendo y me asomé y vi que estábamos nosotros mi mi primer automotor porque yo iba con todos estos motores montados sobre sobre otro otro automotor o sea una imagen infernal y además que toda oscura me imagino que va a haber quedado toda oscura ahí bueno el móvil claro queda oscura o sea no no así todavía el día porque era un cuarto para las 7 de la tarde porque fue a mediados de febrero el 17 de febrero entonces 17 de febrero del 86 del 86 si tengo que anotarlo porque eso a mí yo me acuerdo de día fecha pero el año se me había se me borra de mi mente entonces la tengo anotad aquí en un papelito para no olvidarlo ustedes están conscientes a todos estos hay 706 personas escuchándolo ustedes están conscientes del pedazo de testigo que tenemos tenemos alguien que iba arriba del ten con una responsabilidad también o sea en el fondo fue una de las pocas personas que quedó viva que tenía responsabilidad dentro del organigrama del tiempo vamos a llamarlo de nuevo así que se había cortado se cortó la comunicación el otro no pago necesario ya pues entonces esto lo tira para cualquier lado claro y me bueno quedé me fracturé un tobillo quedé con varios golpes en la cabeza también no grave afortunadamente pero sí bien bien machucado y aparte el impacto más que nada el impacto emocional de ver lo que lo que había acontecido eso es lo que le preguntara ¿qué es lo que usted cómo cuáles son sus primeras reacciones y bueno me imagino que está usted literalmente en el infierno gritos lamentos de todo tipo ese es el programa ¿no? claro correcto afortunadamente puedo decirlo afortunadamente porque en el automotor que yo trabajé que era el de la cola por decir yo fallecido con poco fallecido la mayoría de la gente golpeada ya pero en el primer Koshi ya ahí es algo que uno no se imagina ya es como bien bien terrible ver el espectáculo que se había producido en ese instante tómese su tiempo don Carlos porque de hecho obviamente que imagino que fallecieron muchos amigos suyos también de partida fallecieron mis dos colegas maquinistas un colega que había sido mi jefe que era el inspector que es el que nos fiscalizaba a nosotros pero en una forma muy muy trágica que después uno se entera como fue como murieron ellos usted comprenderá que usted se imagina un vehículo chico metido debajo de un camión grande aplastado como pueden haber quedado esas personas wow que horror si si hay bastante yo yo me imagino su situación don Carlos como yo no sé si usted ha visto esta película del soldado ryan yo me imagino usted que queda como atontado como esa escena de Tom Hanks que no sabe no escucha nada o cree escuchar algo cree ver cosas pero todavía no tiene muy claro que es lo que que ha pasado uno queda en shock pero como dicen el capitán es el último que abandone el barco yo en ese instante bueno era el capitán de mi de mi tren absoluto o sea en ese momento ante la muerte de sus compañeros la lamentable muerte de sus compañeros usted estaba a cargo de la situación de lo que había pasado claro usted tiene que que olvidarse y empezar tal como ya no hay luz a empezar a abrir de forma mecánica las puertas que eran las que se abrieron de forma mecánica abrir ventanas para que la gente que estaba todavía en buenas condiciones pudiera descender y ayudar a ver los heridos hay un montón de situaciones que usted tiene que manejar tratar de comunicar el asunto que era casi imposible porque ya no no es como ahora que están los celulares que usted en el instante tiene la comunicación porque en ese momento todavía no no estaba esto todo tan masificado ahora bien yo sé que va a ser muy difícil que usted me conteste esto pero depende si lo que usted quiera decirme don Carlos yo no le voy a obligar a contestar nada obviamente no pregúnteme no mas ya cuáles son las primeras escenas dantescas que usted ve mire muchos muchos cuerpos destrozados de partida desmembrados lo mas trágico gente decapitada entonces la verdad es que era un espectáculo bien dantesco tal como usted me decía la película en realidad no la vi pero me imagino que como suceda en la guerra el soldado que queda vivo de hartas cosas a eso justamente me refería usted a todo esto tenía algún equipo de seguridad una linterna que le permite empezar como a o simplemente a la buena de Dios empieza a recorrer no si al ojo no nada al ojo nada sin ningún tipo de linterna o apoyo de luz no no nada claro nada es que uno nunca se imagina yo creo que nadie la jefatura nadie preveía que pudiese acontecer una cosa así porque no imagino que no que no estaba en la mente de nadie de los trenes porque en el fondo los trenes cuentan con una serie de protocolos obviamente que en esta oportunidad no se pudieron respetar porque había había una ausencia de líneas telefónicas eso es lo que yo tengo entendido claro nosotros teníamos un sistema propio de ferrocarriles lo que le decía al comienzo de nuestra conversación nos bombeaban los puentes las puestas telefónicas entonces se robaban los cables porque como eran cables de cobre entonces tenían su valor tiene su valor claro entonces era bien muy difícil la comunicación aparte de encontrarnos en un yo no sé si usted conoce Maracá la quinta región si de Limache hacia Peña Blanca que saliendo de Limache hay solamente cerro claro ese es el tema que el trecho del tren más encima donde había existido el accidente era de muy difícil acceso no había ningún camino ahora ahora no pues está lleno de camino hay una carretera pero en ese instante no había absolutamente nada la única forma que hubieran llegado era por un con algún tractor algún helicóptero pero esas son cosas que demoran un tiempo más wow wow a todo esto me imagino que su prioridad era ir vagón por vagón tratando de salir a la mayor cantidad de gente desde dentro del ferrocarril y a su vez ir avanzando hacia la cabina ir avanzando hacia el otro extremo por decirlo así correcto eso es claro eso es lo que uno tiene que ir viendo prioritariamente tratar de facilitar a la gente que estaba en buenas condiciones de bajar por por sí solo porque de la altura de un vagón de ferrocarriles a la a la línea digamos al piso es alto igual que o sea el metro del andén del metro a donde van los trenes hay una cierta una cierta profundidad un poco así una altura supongo que así de un metro del del piso del automotor abajo hay que esa era la altura como para que la gente descendiera esto era temporada alta entre comillas don carlos el tren por el tema de ser verano todavía claro si era mediados de febrero 17 de febrero y la gente de pie el tren no no yo en mi móvil no llevaba gente de pie no el mío no una cosa a lo mejor eso puede haber jugado un poco a favor de que no hubo tan no no fue tan tan grave en mí en el carro que yo vivo ¿cuál es la escena que más le desgarró el alma? mire aparte de de los heridos y de los muertos hay una cosa que a mí me dio mucha rabia mucha pena impotencia póngales en los calificativos que querás porque ver robando a cadáveres cortándoles dedos para sacar anillos sacando billeteras pero ¿quiénes eran esos? ¿eran sobrevivientes? ¿gente de los alrededores? ¿quiénes eran? no gente que viajaba en el mismo móvil qué terrible y eso ya a minutos de exactamente en el instante a minutitos recién acontecido el accidente qué terrible qué terrible entonces uno dice bueno ¿en qué mundo estamos? no siempre ocurre en ese tipo de situaciones a todo esto del personal del ferrocarril así como ustedes ¿cuántos habían sobrevivido? personal del ferrocarril a ver de mi de mi automotor de mi automotor solamente personal solamente yo ¿solo usted? sí de mi móvil solamente yo y del otro móvil los dos los dos colegas conductores un un muchacho un niño que trabajaba conmigo que era mi ayudante y otro colega conductor ellos ellos salvaron bien afortunadamente o sea igual que yo machucado todo pero con vida claro con vida wow y dígame del otro tren también el otro tren que se se echó contra ustedes también venía con mucha gente debe me imagino que no tanta como la que yo llevaba porque él ya venía de vuelta de los andes hacia Valparaíso ya y no creo que haya venido con tanta tanta gente pero yo si iba con más gente porque es gente que regresaba de la playa entonces era mucho más eso ¿al cuánto tiempo empezó a llegar la ayuda esto fue a las siete de la tarde una hora más yo creo una hora y media más claro porque lo que le comentaba anteriormente era un lugar muy inaccesible inaccesible claro y hacer funcionar no cierto que pudiera llegar un carro de bomberos que pudiera llegar por algún camino una ayuda demora un poco ahí no no quiero ser yo que decir que que fueron ineficientes sino que era la circunstancia y la topografía del terreno entonces era complicado a todo esto estamos hablando de que todo esto usted lo veía todavía con luz de día había luz de día a las siete de la tarde toda sí para esa hora sí era luz de día ya después se empieza a complejizar la cosa o tipo ocho de la noche ya ya oscurece porque como es solamente campo entonces no hay ningún lado que le llegue luz aparte de la luz natural de la luna o las estrellas ¿cuántos vagones llevaba su móvil? yo yo iba con dos con doce doce con cuatro con cuatro cuerpos porque eran dos automotores ya con cuatro vagones y el otro venía con dos cuerpos que es un automotor ¿el infierno se podría entonces decir que fue en la locomotora y en los dos primeros vagones? en los dos primeros vagones de cada uno de los móviles el primer móvil mío y el primer el primer coche del que venía de los ales ¿a qué velocidad iban ustedes más o menos Carlos lo recuerdan? mire en ese sector se corre más o menos 80 kilómetros por hora o sea estamos hablando de dos convoyes que bueno sumados son 160 kilómetros por hora ese va básicamente la velocidad del impacto combinado claro mire yo yo saco cuenta no sé si le interesa saberlo por favor todo lo que nos cada cada automotor pesa 200 toneladas ¿ya? yo llevaba 400 toneladas solamente en encierro ¿ya? por decirlo de alguna manera y póngale que llevara 300 pasajeros por decir a un peso de 70 kilos por cada uno va sumando ¿no es cierto? sí y nosotros nos encontramos para frenar para frenar un tren usted necesita por lo menos 100 metros porque a esa velocidad y fierro contra fierro cuesta no es como en un móvil de la calle que la goma se adhiere al cemento y es más fácil pero ahí ya es más complicado ahora bien así como usted me dice que estaban esas lacras humanas que estaban rodando relojes y cosas yo creo también dentro de todo surgió gente buena que no estaba tan conmocionada que también se ofrece se empiezan a ofrecer para ayudar sí también ayudan muchos sí muchos ayudaron muchos muchos mucha gente eso se agradece desafortunadamente uno ya después los pierde no puede agradecer porque no hay tiempo tampoco de agradecer sino que no es la emergencia es el ahora es el ya claro claro y básicamente qué se intentaba bueno qué se intentaba hacer cuál era la urgencia en ese momento tratar de sacar a la gente que estaba aún viva la que estaba claro hay un código en este momento no me recuerdo cómo son las siglas pero lo mismo que usan en los hospitales el priorizar perfecto el que tiene el que tiene más urgencia es el que está mejor ya porque ese puede puede comer el que ya está como más grave en realidad es doloroso pero es menos urgente por lo de lamentablemente son las circunstancias usted empieza esta dolorosa labor de empezar a sacar los heridos que me imagino que también debe haber mucho debe haber habido muchas amputaciones seguramente gente que tenía una serie de hemorragias qué se yo claro claro bueno uno después ya va sabiendo lo que le cuentan los colegas amigos que fue bastante dantesco para la gente que llegó de bomberos por ejemplo de los hospitales el juntar miembros de de las personas que al final realmente usted no sabe a quién son así que es complicado iban ordenándolos en el fondo a la vera de la línea en ese pequeño espacio que queda entre los cerros y la línea ahí los iban juntando claro yo me imagino que sí porque ya uno ya de repente ya no quiere más yo estoy ahí en el lugar del accidente hasta las 11 de la noche que llegó una locomotora del lado de Valparaíso y a mí me evacuaron ya del del sector hasta las 11 de la noche pero puesto que en su mente lo debe recordar como un lapso de tiempo mucho menor yo creo yo creo que no se siente la verdad es que no se usted no siente dolor de partida usted cuáles eran las lesiones perdón que tenía don Carlos usted me dice que se había quebrado algo yo me fracturé un tobillo en la pierna izquierda y me golpeé la cabeza pero afortunadamente sin quien romperme algunos hematomas igual en los brazos pero o sea me está tratando de organizar la ayuda y usted estaba yo creo que en un comienzo ni siquiera sentía dolor yo no me di ni cuenta hasta llegar al hospital que tenía que tenía mi pierna totalmente hinchada porque tuvieron hasta que romperme el pantalón de abajo a la parte de abajo para podérmelo sacar wow que terrible a ver aquí todavía hay gente que me pregunta recapitulemos un poquito esto es un choque frontal de convoy a convoy correcto absolutamente frontal aquí no hay ninguna otra lectura eso de dos locomotoras cada una de ellas más o menos de 200 toneladas claro que chocan cada una de ellas a 80 kilómetros por hora ahora debo para que la gente se haga una idea usted mismo en lugares nos encontramos en ese sector hay una curva y inmediatamente una contracurva ya de manera tal que los maquinistas no pudieron percatarse que que venía otro otro móvil por la misma por la misma línea digamos todas las circunstancias se dieron para que esto fuera como tenía que ser nomás era lo que estaba pronosticado por decirlo de alguna manera no había manera de hacer nada wow tengo que preguntarle esto me imagino que lo más terrible a usted era ver el tema de los niños las mujeres etcétera los cadáveres sí sobre todo los niños eso es lo que yo creo que de lo que es papá yo ya era papá ya de tres de tres hijas maravillosas que tenía y que tengo todavía entonces es complicado es doloroso entonces usted básicamente evacuado esto estoy tratando de ordenarlo entonces recién ustedes estuvieron solos ahí desde las 7 hasta las 11 la ayuda empezó a llenar como a las 9 y media de la noche ya pero es lento por eso le decía es lento porque las dificultades del terreno entonces cuesta cuesta un poquitito es bien complicado es bien complicado y esa primera ayuda fue de gente de los alrededores usted alcanzaba la llegada de bomberos especialmente gente que llegó por el lado del imache con con algún otro automotor que estaba por allá detenido y llegaron bomberos llegaron gente de los hospitales porque convocaron a a toda la gente que pudiera ayudar bomberos al hospital de Quillota al hospital del imache y gente voluntaria usted nunca supo quien finalmente fue la primera persona que dio la alerta no la verdad es que esa quería mentir si supiera quien fue no perfecto y me imagino que había un punto que usted todavía no se daba cuenta cuando empezó a llegar la ayuda nomás porque usted no distinguía usted estaba tratando de hacer lo posible con los medios que tenía ahí disponible y eso claro porque la ayuda en realidad llegó más que nada era por el lado del imache digamos el automotor que venía de los andres hacia el paraíso que era el más dañado de todos entonces por ahí se empezó la evacuación por ese lado wow que tremendo que tremendo ahora bien ahora ya podemos avanzar un poquito que creo bueno me imagino que obviamente hubo una investigación me imagino que hubo una investigación tanto interna interna y externa pero debe haber habido una de ferrocarriles de su institución sí sí al final uno después va teniendo sus propias teorías de lo que pudiera con por qué sucedió el el accidente pero es medio complicado entrar a a manifestarla de repente porque ya hay mucha gente que falleció de los colegas que están en ese tiempo y son teorías que uno que uno se proyecta en su mente pero bueno pero se va a preguntar de otro modo ¿cayeron sospechas sobre usted en algún momento? dígase sobre usted y el personal que estaba arriba no 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 sobre nosotros no imposible porque nosotros ahí no tenemos ninguna ninguna injerencia porque nosotros no no manejamos el el tráfico como se llama eso dependía de de otras personas perfecto se llama una central de de comunicaciones correcto o control control de tráfico se llama la oficina entonces nosotros no tenemos ahí nada ninguna injerencia afortunadamente pero dice llanamente para usted esto fue un atentado así de simple eso era lo que yo pensaba ya pero no pues se dio se dio que desgraciadamente hubo errores de humanos como se dice alguien alguien se equivocó y wow y aconteció hasta dantes con suceso hubo un error humano entonces de alguien de ferrocarril de alguien de los que tenían que ver con el tráfico con el tráfico que terrible que terrible que terrible lo que me cuenta bueno me imagino que esas personas fueron desvinculadas de la empresa no hay otra forma de decirlo hubieron detenidos tuvieron colegas encarcelados pero yo la verdad es que al final no sé si hubo alguien así como que hubieran dicho puntualmente este es el culpable usted sabe que como en todas partes se hace la investigación y de repente a lo mejor cae alguien que no no tenía por qué caer lo mejor ahora viendo carlos de lo personal que secuelas tuvo usted me imagino que secuelas emocionales de haber tenido bastante tiempo no debo ser bien sincero que a mí al comienzo a mucho tiempo después me costaba mucho hablar del tema ahora usted ve que ya no me emociono pero antes me complicaba me complicaba bastante pero ya con el paso de los años todas las aguas se aquetan entonces pues te llamas el apoyo que tuve más que nada aquí en mi casa de mi esposa de mis hijas mi eso le iba a preguntar porque en esos años hablar de apoyo psicológico quizá era inexistente o recibió apoyo psicológico mire se va a reír a lo que les vaya a contar si había apoyo psicológico pero teníamos nosotros nuestro propio hospital donde fuimos yo pero después que ya salí del hospital yo que estuve aproximadamente como dos meses y medio una cita al psicólogo ya y ya me voy a dar risa contarle la pregunta ¿cómo está durmiendo? ¿está durmiendo bien o duerme mal? porque si está durmiendo mal le aumentamos la dosis de pastillas y si estaba durmiendo bien siga con las mismas y en un tiempo más se las quitamos ¿ese fue el apoyo psicológico? ese es el apoyo puta madre que en ese momento se me ofreció ay señor entonces mi mejor terapia fue aquí en la casa a lo mejor a usted le va a parecer chistoso porque mis hijas sobre todo que estaban niñas la mayor tenía aproximadamente 10 años que fue con la que ustedes se contactaron sí porque ella es miembro de nuestra comunidad ay ya es María Esther y ella me decía ya pues papá yo estaba con el pie enyesado que ha sido todo el asunto mire papá usted tiene las manos buenas así que agarre una escobita ayude a barrer ponga al mediodía ponga el servicio y que ayude a llevar los platos y yo creo que esa es la mejor terapia que yo tuve que ver que me hubieran dicho pucha papá no hagas nada nosotros hacemos todo no no afortunadamente o sea en el fondo lo que le interesa de su hija era básicamente si nuestro papá se queda atendido en la cama o echado en el sillón con el gusanito de lo que vio se va a ir a la cresta exactamente usted lo ha dicho entonces básicamente si al viejo lo tenemos ocupado lo sacamos de la depresión se sale de eso claro 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 pero tengo que hacerle tres preguntas finales don Carlos la primera diga usted tuvo algún tipo de sueño premonitorio algo que le dijera algo malo va a pasar no nada no no pero si yo sabía sin serte que nada me iba a pasar porque como le decían le dije en algún momento yo soy bastante creyente ya entonces hay un salmo el salmo 81 que dice el que está bajo la sombra del altísimo no me me acuerdo de algunas cosas nada le pasará porque yo te cubriré con mi sombra y bajo mi sala estarás protegido yo estaré a tu derecha estaré a tu izquierda estaré delante tuyo estaré detrás tuyo entonces yo me lo iba rezando cuando salía de mi casa me lo iba repitiendo repitiendo entonces eso lo decía siempre siempre sí siempre entonces en eso sí yo creo en eso pero así como sueño no soy re malo para soñar la verdad aunque dicen que todos soñamos pero yo ni me acuerdo en los sueños ya no tuvo ningún presentimiento de que algo malo podía pasar no no en los días o meses siguientes al accidente hubo algún tipo de manifestación algún tipo de manifestación de tipo paranormal o digamos espiritual de alguno de sus compañeros fallecidos hacia usted o que se haya sabido en la empresa no no que yo sepa no afortunadamente no no se reutilizaron partes de los ferrocarriles para otros ferrocarriles no no de esas las dos a las tres máquinas siniestradas no esos quedaron ya totalmente inutilizados eso ya no pero si se siguieron usando los vagones que habían quedado buenos en chico media no 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 tampoco no todo se desechó no se desechó sí se desechó se desechó y la última pregunta hasta donde yo sé por lo menos acá acá la primera zona que es la zona de Valparaíso no no se ocuparon más esos equipos no y la última pregunta ajá ya yo me imagino que si usted volvió a trabajar en ese tramo pasó muchas veces por ahí sí bueno hasta dos años después ¿qué le pasaba cada vez que pasaba por el lugar? mire a mí me ofrecieron hacer otras labores pero yo soy un tipo que dice que uno tiene que afrontar las cosas ya entonces si yo no me enfrento a mi miedo no lo voy a superar nunca mire qué gran lección para todos los que nos están viendo ah o sea usted sin ningún tipo no había ningún tipo de libros de autoayuda en esa época qué sé yo usted mismo se dijo si yo no logro pasar por este lugar sin quebrarme no sirvo para esto claro mire y lo otro lo que por lo que usted me dice de paranormal y todo lo que usted me dice entiendo o supongo que este es una persona que como estudian un poco el asunto y usted sabe que la mente es muy poderosa absolutamente yo seguí trabajando y podía ir con con mi coche lleno pero mi mente al pasar por el momento por ese mismo lugar yo le decía yo pego le decía aquí en la casa tirar las manos a firmarme de algún pasamano de los asientos sin darme cuenta sin ver que ese era el sin ver que ese era el lugar me está diciendo que usted sentía que estaban pasando por el lugar exacto 80 kilómetros por hora claro y usted sentía algo un estremecimiento definame qué sentía no miedo pero sí el un poco no miedo total un poco de temor no que vaya a suceder algo pero era algo que mi mente me decía estás aquí en este momento a lo mejor es irrisorio pero es así no yo le creo absolutamente y respeto su testimonio lo último don Carlos usted nunca volvió al lugar de la tragedia dígase deteniéndose visitando las animitas de sus compañeros que se yo sí algunas veces perdón algunas veces volví porque todos los 17 de febrero se hace una ceremonia en el lugar ya hay un monolito hay una especie de altar y que va la gente los compañeros familiares de los de los deudos fallecidos y van ahí pero se hace el 17 de justamente el mismo 17 de febrero 27 todos los años 17 claro 17 de febrero 17 o 27 no 17 17 de febrero y usted ha participado algunas veces sí pero yo no fui más porque justamente el 17 de febrero nosotros con mi señora estamos de aniversario de patrimonio sí le conté algo como para que se ría oh tamale usted me está diciendo que el accidente fue el mismo día de su aniversario de matrimonio exactamente exactamente qué terrible es para largo contar porque mi señora como iba a santiago me iba a dejar la choca como uno dice para llegar a santiago a tomar un tacito o algo y ese día algo la detuvo en el camino y no llegó a la hora que tenía que haber llegado a la estación de acá de calera porque yo estoy en la calera ya y ya dice que vino la hora ya se pasó el tren ya mi marido iba con mis niñas le dijo a las niñas ya el papá ya pasó así que devolvámonos para la casa wow se devolvió mi niña menor tenía tres años la mayor que es la que ustedes conocen tenía alrededor de diez años y veis que llegando a la casa encendió la el televisor mientras las niñas las había bañado las había acostado ya y dice que escuchan como dice último minuto dicen ahora no era el famoso extra ahora el último minuto o ahora pone o ahora pone televisión nacional ahora le pone último minuto antes del extra 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 claro le dice un accidente ferroviario chocaron dos trenes dice mi señora que pensó ay porque era en ese tiempo yo me acuerdo siempre había en Alemania en Japón que había en choque en la India típico claro tiene que haber sido por esos lados pero dice que le quedó haciendo tilín la cosa acostó a la chiquilla nosotros teníamos un familiar que vive vivía en el sector donde yo vivo ya estábamos habitando en ese tiempo a una media cuadra de mi casa y fue ella allá y llegó porque era una tía de ella le dice tía quiere que vea las noticias porque hay un accidente de tren y ya le dijo vea la disciplina de la tele dice chocaron dos automotores cuéntale un poco la historia y entre los fallecidos está Carlos Rodríguez oh uju que hago lo que ella me contaba después que hago con tres niñas chicas claro no se le vino un mundo encima del mundo el mundo encima que regresó a la casa y me contaba después que empezó a llegar gente porque ella es educadora entonces conocía pero mucha mucha gente aquí en Caleta y si me contaba que empezó a llegar gente empezaron a llegar familiares empezó a llegar una amiga muy querida pero usted me está diciendo que usted estando vivo en alguna parte quizá hospitalizado que se yo tiempos pre internet pre celular como usted lo ha dicho claro ya le están dando el pésame a su señora claro justamente a ver ahora porque sucedió eso porque mi maquinista se llamaba Fernando Rodríguez ya entonces lo que yo le decía anteriormente que usted habitualmente el que maneja una bicicleta es el conductor de una bicicleta claro en el caso de ferrocarriles no se daba así porque lleva el control del móvil del maquinista claro ya entonces el conductor es el que como le decía el que corta los boletos el hombre malo que cobra de la máquina entera por decirlo así entera claro es responsable de la máquina entera más allá de que esté en el puesto del conductor claro entonces tenía un cuñado que era ferroviario y él le empezó a llamar por teléfono supieron mi señora recién vino a saber de mí al otro día a las 7 de la mañana que llegó al hospital ferroviario ahí me dio me dio en la cama pero ni siquiera se dio cuenta como yo estaba me decía que ni me no se dio ni cuenta lo único que dijo ah está vivo este así que estamos bien está vivo oiga don Carlito bueno yo creo esta es la última pregunta que lo voy a decir de Perugruyo porque tenemos hartos testimonios todavía es una pregunta que le va a sonar de Perugruyo pero yo creo que usted ya la pregunta del millón esta vale más cara no 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 es simplemente preguntarle valora desde ese momento más la vida cambió su vida yo creo que fue un regalo nuevo una vida nueva porque yo no tendría porque haber dado la situación del accidente yo no tendría porque haber quedado seguido viviendo entonces si se se valora que te regaló que ha regalado hartos años más aquí del 68 hasta ahora hay hartos ratos eso se volvió preguntarle era un jovenzuelo de cuántos años en el momento del accidente a ver yo nací en el 44 tenía tenía algo ya no exactamente 41 años 42 años no es mi fuerte la matemática no se preocupe tenía 42 años ya bueno carlito oiga mi hija debe estarse riendo ya en el gig porque me dijo voy a los voy a escuchar ya bueno carlito oiga se pasó se pasó carlito no no le voy a decir que lo voy a llamar de nuevo algún día porque en realidad son muy interesantes los detalles que nos da porque es una increíble es una tragedia que ha vivido la mente colectiva de la gente y que ha traspasado generaciones realmente muy importante su testimonio le agradezco su sencillez su buena onda su sentido del humor incluso yo creo que es una gran lección para todo claro es que si no fuera así mire estoy amargado más que más amargado chariado por la situación actual sanitaria del país que estoy confinado aquí porque no puedo salir ni siquiera a la vereda más de 75 no puede salir chuta madre pero usted tiene que decir sobre vida que me hace del COVID así que cualquier cosa a sus órdenes y usted se pone en contacto con mi hija usted es muy amable don Carlos de verdad se lo agradezco no no se preocupe ha sido un gusto que estén bien que les vaya muy muy bien y que yo lo bendiga a usted también don Carlos y lo guarde y lo lógico así bien entiendo que vía online lo que ustedes hacen creo que así es que les vaya muy bien ya don Carlos dios lo bendiga que esté bien igual del mismo modo igual chavito cuídense wow increíble el testimonio don Carlos el primer impacto de querón que pega fuerte pero falta saber otra cosa hay un hay un muchacho que es muy buen amigo mío que es Javier un tipo muy bosquilla que nos va a contar la visión de primera mano que tuvo a ver cómo decirlo Javier ha recibido el testimonio oral de primera mano de los que estuvieron ahí en querón que de los bomberos que estuvieron en querón que voy a llamar a Javier a ver si me contesta se pasó don Carlos no cierto increíble que gran persona nada andar con cosas chicas él ya se levantó ya hola hola Javierito cómo estáis compadre hola buenas noches César aquí tenéis 642 personas escuchándote saludos a la comunidad que te ve aquí saludos a la comunidad y agradeciendo siempre todos los programas que hace y agradeciendo este tema porque está bastante abandonado yo Javier que te conozco hace un tiempo tú eres bien bosquilla de hecho tú me diste la información de estos famosos túneles que se dieron alguna vez en la prensa allá en Limache claro en la hacienda Isman en la hacienda Isman tú eres un tipo muy bosquilla pero también siendo bosquilla llegaste al testimonio de bomberos que estuvieron en el lugar del accidente de Queronque cuéntanos un poquito lo que tú sabes ya sea lo que hayas recibido por testimonio bombero me imagino que has ido al lugar muchas veces a visitarlo y lo último si es que tienes nociones de hechos paranormales vinculados al accidente de Queronque por favor mira de partida yo yo pertenecía a bomberos pertenecía a la a la compañía de bomberos que que fue la primera en llegar al lugar o sea en el fondo tú recibiste esto esta herencia oral este testimonio oral lo recibiste por herencia directa de los viejos que llegaron ahí exactamente cuéntanos lo que lo que te dijeron a ti en su momento mira es bastante yo voy a ser un poquito más fuerte en decir las cosas me llamó la atención don Carlos con la tranquilidad que contaba su relato su experiencia yo tengo un amigo que fue comandante del cuerpo bombero lima Cherrané Carrera que a él le informaron que había sido un descarrilamiento como primera noticia o sea era como lo más obvio en realidad era como pensar lo más obvio y lo menos grave así es entonces luego los bomberos me imagino en ese tiempo iban con algo que no no se iban a imaginar lo que iban a ver más adelante eso te iba a decir los bomberos partieron el llamado fue un descarrilamiento un descarrilamiento en ese tiempo no habían camino en una zona de campo estaba tirado perdiendo un poquito Javier ahí te escucho hablo más fuerte ahora sí y no ahora sí ahí donde estáis para que no se pierda la señal como te decía los caminos eran escasos para llegar al lugar incluso un helicóptero de la armada tuvo que guiar al carro de bomberos al llegar al lugar porque lo que pasa es que donde fue el accidente hay unos cerros es demasiado accesible parece claro había unos cerros entonces no se veía la línea del tren entonces no sabían dónde estaba el accidente entonces un helicóptero de la armada guió al carro de bomberos se posó arriba del carro de bomberos y lo guió hacia el lugar y ahí donde donde mi comandante vio y él cuenta que le dieron ganas de salir arrancando al tiro o sea ve tanta gente imagínate llegar con un carro de bomberos para atender uno uno un carro de bomberos para atender a mil personas porque eso quiere decir y ese carro de bomberos con cuánta gente arriba con cuántos voluntarios mira desconozco la cantidad de voluntarios que iban en ese momento pero estamos hablando de seis vagones ya habían dos dos trenes que estaban acoplados que eran de dos vagones más el otro que era de dos eran seis vagones eran mil personas en total wow y había que atender a 510 heridos o sea de esa de esa población de mil personas un poquito más de la mitad estaban heridos o muertos así es ya así es mira se habla de de 58 fallecidos pero más adelante vamos a escuchar un un pequeño relato de de mi padrino que fue no me digas que lograste rescatar ese testimonio inédito sí sí tengo tengo unas grabaciones de la de las emisoras que estaban transmitiendo en vivo en ese momento y también tengo el testimonio de mi padrino Francisco Moral que era el segundo jefe de estación de Limache en ese tiempo así que vamos a escucharlo más adelante bueno la cosa que el trabajo fue muy difícil porque como te digo escaso escasa implementación para atender a tanta gente y a todo esto claro como dice don Carlos cuando llegó bombero ya estaba oscuro la oscuridad y más los cerros y tú sabes que para rescatar a una persona hay que tratarla de rescatar lo más recta posible y para subir el cerro con los heridos era un problema porque tenían que tratar de subirlo lo más recto posible porque la mayoría tenían problemas cervicales de costillas claro bueno la cosa que él lo que más recuerda era de una mujer eso quiere decir tu comandante me imagino que se quebraba cuando te contaba esto ¿no? sí cada vez que relataba ya le llegaba un golpe de emoción terrible o sea había ahí varia gente tuvo que ir a un psiquiátrico después para tratar de olvidar la imagen hay otro testimonio porque yo he investigado mucho sobre este accidente hay otro testimonio que dice que había un señor con la cabeza de su hijo con la cabeza de su hijo y estaba buscando el cuerpo de su hijo porque solamente estamos hablando por eso yo me he recordado un poquito el inicio del soldado Ryan ¿te acuerdas? que yo me acordaba de esa escena del soldado que andaba por ahí buscando su brazo en la película para llevárselo para no sé qué es lo mismo es lo mismo que es lo que pasa que esta locura de este infierno un padre iba bajo el brazo con la cabeza de su hijo tratando de completar el cuerpo de su hijo así es hay otro testimonio que vio a una señora con su hijo morir ahí esperando al médico que nunca llegó porque lamentablemente era tanta gente para tan tan poca ayuda que había además bueno la cosa que yo después he ido al sector como como dices tú investigando porque tú sabes que me gustan las cosas paranormales y bueno de día no es tanto pero estar de noche con el silencio de la noche es como estar en la tragedia misma detengámonos un poquito Javier entonces eso básicamente estamos hablando de que hubo un solo carro de bomberos para esa enorme tragedia esa noche de pesadilla pero claro después llegaron más pero por el momento en el lapso de una hora tu compañía fue la primera de bomberos llegó una ambulancia y nada más y después llegaron todas todas las ayudas pero dos horas después ya cuando mucha gente había fallecido esperando ayuda como la como la la mamá que murió con su niño ahí en los brazos y eso lo contó un periodista un fotógrafo del Mercurio que llegó al lugar ya muchos 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 periodistas en vez de hacer su trabajo de fotógrafo tuvieron que hacer el trabajo de rescatista eso es difícil que ocurra esto debe haber sido muy impresionante porque para que un periodista se abstraiga de su labor de periodista porque la gente gritaba que estaba haciendo con una cámara porque no ayuda claro yo creo que en el fondo también había un poquito de presión en el lugar también tienes toda la razón y hay otro testimonio también que cuenta don René que es el comandante que estaba a cargo del rescate se acuerda de una señora que estaba incrustada en los fierros ya y no había forma de sacarla y estaba viva o sea los mismos fierros la mantenían con vida claro suele pasar y la señora pedía gritos que la mataran oh dios mío mira que terrible dios mío estar ahí yo yo cuando me cuentan esto yo como que lo vivo así como que como que como que me imagino estar porque yo participé también en rescate pero nunca un rescate así tan grande como el el de los accidentes y está abandonado este tema siendo la tragedia farroviaria más grande que ha tenido Chile si aquí mira yo sé que hay mucha gente que me está preguntando y es necesario tanto amor o es necesario tanto yo creo que sí porque aquí la gente en este país olvida claro y tiende a olvidar si tú no le refrescáis la memoria o que sea agarrotazo olvida si ese es el tema mira César yo mira lamentablemente estamos con este problema del coronavirus estamos haciendo un programa a través de un llamado telefónico porque si no fuera así estaríamos en el lugar haciendo este programa lo sé amigo mío así que apenas termine este problema del coronavirus vamos a ir al lugar y viejo no te lo van a contar lo vas a vivir ahora bien tú ibas a empezar a contarme mi querido Javier sobre los tú has vuelto al lugar tú eres un muy buen investigador un tipo curioso cuéntanos un poquito qué se cuenta paranormalmente del del post-accidente ya mira yo personalmente cuando fui la última vez se sienten todavía fierros moviéndose como que lo estuvieran cortando en ese momento en las grabaciones se sienten muchas psicofonías ya y bueno de noche tiene que ser porque de día pasan todavía los trenes tiene que ser cuando ya se corta el servicio cuando ya no haya ninguna bulla y va a ver que que va a estar viviendo la gente o son testimonios que te han contado la gente no no yo he estado de noche la última vez que fui no pude estaba muy mal el camino y se me reventó un neumático no pude llegar así que bueno ahora hay unos caminos espectaculares así que podemos llegar sin ningún problema ahora el testimonio que yo tengo que cómo pasaron las cosas bueno mi padrino me lo contó y como dice don Carlos había atentado de bomba cerca del puente y se tuvo que deshabilitar una vía y el problema que mi padrino estaba encargado de movilizar los trenes ya entonces como se habían robado ese mismo día los cables telefónicos él tuvo que ir a hablar a un teléfono público ya para comunicarse con la estación de Peña Blanca que era el tren que estaba don Carlos que llevaba una hora parado ahí entonces tenían que movilizar ese tren entonces mi padrino fue llamó y movilizó el tren de Peña Blanca en el momento que él que él fue a hablar por teléfono el otro jefe estación movilizó el de Limache el que estaba estacionado en Limache entonces cuando llega mi padrino bueno ya no me quiero ni imaginar el momento que sintió él cuando no vio el tren porque él había movilizado el de Peña Blanca y en ese momento ni siquiera había un sistema de radio para avisarle a los maquinistas para que pararan y el otro problema grave que el otro problema que hubo que era una zona de curva que dicen que los maquinistas no se vieron entre sí eso es lo que nos decía don Carlos de hecho claro no se vieron y bueno el impacto 80 km por hora yo creo que podría haber sido un poco más ahora pasan un poco más lento tú conoces bueno tú conoces bien la zona qué más cuenta la gente que vive por ahí se reproducen los sonidos del accidente en determinadas noches sí se reproducen el sonido de los fierros del accidente gritos lamentos gritos desgarradores que eran en ese momento bueno yo te invito César cualquier día cuando puedas salir de Santiago y vamos al lugar y lo lo hacemos en vivo y y va a haber que cuenta conmigo amigo mío oye tú nos tenías un testimonio sí 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 mira a ver vamos a escuchar mira vamos a escuchar una de las comunicaciones ya de una radioemisora no voy a decir cuál radioemisora es pero es importante escucharla es muy breve pero mucha muy poca gente tiene este archivo ya a ver si se escucha porque lo voy a poner aquí exactamente qué vamos a escuchar es transmisión entre una transmisión interna de ferrocarriles qué es lo que vamos a escuchar no la transmisión de un periodista que está a punto de llegar al lugar que todavía no ha podido llegar al lugar pero ya tiene algunos algunos testimonios y de fallecidos a ver chicos lo que vamos a escuchar es un testimonio inédito que Javier pone gentilmente a disposición de la comunidad de un periodista un testimonio inédito de un periodista llegando al lugar de los hechos por favor pongan mucha atención dale no a Javier vamos vamos entonces en este momento cuando son las 4 de la mañana con 52 minutos tenemos una información oficial que señala que hay 46 víctimas fatales reitero 46 víctimas fatales y aún hay varios cuerpos que no han podido ser rescatados porque se encuentran bajo una gran cantidad de fierros retorcidos entre ellos los cuerpos de los dos carabineros jefe del turno y su acompañante de la tercera comisaría de Limache quienes efectuaban servicio en la línea férrea lamentablemente en este momento yo no puedo entregar la identificación de las víctimas fatales por cuanto reitero se está trabajando en retirar los cuerpos y trasladarlos al hospital de Limache donde hasta hace pocos minutos habían llegado aproximadamente 18 víctimas el número de muertos que ustedes deseaban tener más o menos claro hace pocos minutos era de 46 en forma oficial pero como lo reitero una vez más se está todavía rescatando los cadáveres bajo los fierros retorcidos en estos precisos momentos se está trabajando aún con personal de bomberos carabineros del ejército de regimiento ingeniero de Quillota según descripción que nos han hecho del lugar porque lamentablemente no hemos podido llegar hasta el sitio mismo del suceso serían dos automotores uno de los cuales estaría prácticamente encima del otro y lo habría partido en dos prácticamente arrasado con más de 15 o 20 metros hay mucha gente que está lamentablemente fallecida y que se encuentra bajo esa gran cantidad de fierros retorcidos de tal manera de que nos imaginamos que dentro de pocas horas cuando ya se comienza a entregar el buen estado más oficial con el nombre de las víctimas fatales el número estaría aumentando bueno increíble que buen testimonio Javier que doloroso y tenemos muchos más si quieres escuchar tengo dos más wow mira vamos a hacer los siguientes ahí que yo estoy viendo Javier que esto da para un segundo episodio ya pero tenemos que ir hacia otros accidentes carreteros que todavía cuesta mira el último porque quiero cerrar con se habló de 58 fallecidos ya pero dicen que tú diciendo de la cifra oficial tú crees que son más la cifra oficial dice 58 fallecidos pero se dice que fueron fueron más que habían minimizado para no alarmar ya ya así que vamos a sobre eso tienes 8 testimonios sería del mismo periodista que es del segundo jefe de estación segundo jefe de estación ya vamos vamos en el momento en que estuve detenido en la sala de guardia de carabineros y escuché escuché por la radio la comunicación que tenía y hablaba de 187 y después cuando salí de la cárcel al enterarme porque no quedé aislado ya supe que habían minimizado para no alarmar tanto de la opinión pública me estáis diciendo Javier si es el testimonio del segundo jefe de estación es un tipo que estuvo preso mientras se determinaban las responsabilidades claro y él certifica o él dice claramente que fueron 187 muertos 187 muertos no está especulando está dando una cifra que para él es real claro para él es real y había minimizado para después no alarmar la opinión pública hacia la empresa quizás ahora ya me dejaste enchilado con el otro testimonio que nos tenis que más nos tenis bueno mira si tienes un segundo episodio vamos a buscar más material ya pues tenemos el material acuerdate de de la hacienda Isman y tenemos el material también de este demonio de la casa de aquí de una calle 12 febrero muy cerca de donde vivo yo también que le hicieron mal a una familia y me llamaron a mí porque yo sabía del tema y tuve una semana tratando de sacar ese aspecto de esa casa y también porque es muy fuerte el testimonio si no no yo tengo a la persona para que él pueda apuntar el mismo por supuesto que te voy a convocar de nuevo mi querido amigo entonces para terminar para darle sentido a esto porque en realidad para normal eso a eso voy si bien los testimonios han sido extraordinarios en cuanto a lo periodístico en cuanto al dato me desayuné con el testimonio que nos diste realmente es impresionante de un funcionario de ferrocarriles ojo claro tú en tu calidad de investigador puedes certificar que hay fenómenos paranormales en las cercanías de Queronque yo tengo entendido que hay espectros incluso anclados al lugar en casas de pile por ahí en un sector cercano etcétera monjas que se aparecen que si yo distintos espectros a ti en tu calidad en tu doble calidad de bombero y de investigador te consta que hay fenómenos paranormales en Queronque mira no solo yo he vivido ahí actividad paranormal sino que los mismos maquinistas que están ahora en el metro Valparaíso ven cruzar siluetas de un lado para otro cuando pasan por ahí ellos disminuyen mucho la velocidad y tocan una bocina en señal de salud pero han visto cosas y siluetas que se cruzan de un lado a otro así que no te pasaste Javier de hecho aquí la comunidad te manda cotazoncitos te manda tu cariño porque en realidad te pasaste porque realmente los testimonios que nos trajiste son increíbles realmente aquí Limache tiene muchos testimonios y mira te faltó ahora que van a hablar de accidente carretera aquí hubo un tiempo atrás accidente de dos buses también podemos ir a Sanimita también aquí en San Pedro en el año 97 ah pero ese es como el valle de las nimitas claro si si muy peligrosas las carreteras aquí en Limache las dos cuestas hay dos cuestas para entrar a a Limache la cuesta San Pedro y la cuesta El Pangal perfecto y son muy peligrosas te pasaste pues amigo mío y cuenta conmigo ahí vamos a estar cuando ya estas cosas vuelvan a la normalidad por supuesto que te quiero acompañar pues un saludo aquí para Laurita y a las Carles a la Carolina que nos están viendo y mira como te digo cualquier cosa de aquí de Limache aquí estoy yo compadre y feliz de pertenecer al equipo de eres parte de la comunidad compadre eres parte de la comunidad oye amigo mío un gusto como siempre hablar contigo un abrazo un abrazo a toda la comunidad y para ti se salía el Darwin ahí ahí está el Darwin no entiendo no entiendo en qué peleas te has metido Darwin para ayer pero ahí está te pasaste a Matías de los locacionistas y los también sí pues te pasaste amigo mío muy amable un abrazo gracias gracias hasta luego hasta luego a ver me sumo a las palabras de Ana María Raffo nuestra querida fan destacada lo que es poco ético chicos es minimizar un accidente dejarlo en el olvido porque son los accidentes y yo les digo por brutales que sean los detalles es rememorar los accidentes rememorar los sucesos es el viejo adagio de que si uno no recuerda la historia está condenado a repetirla ok así que muy bien Anita María con ese comentario minimizar un accidente aquí sería lo poco ético pero así como hay accidentes de ferrocarril hay otros accidentes que han dejado huella nos vamos a ir a ese tema ahora gracias Anita María de verdad te agradezco tu comentario lo vi a la pasada y lo encontré notable a ver espérate un segundito espérate un segundito espérate un segundito nos vamos a ir con el tercer invitado a todo esto recuerden chicos que nos encontramos hoy día a las 2 de la mañana con los archivos César Parra y ahí efectivamente vamos a a ver el tema de la esclavitud en Chile otra cosa que no se debe olvidar por si acaso vamos a llamar a mi querida amiga María José muy bien el que olvida no aprende así de sencillo hola María José ¿cómo está ella amiga mía? bien amigo y ustedes primero que todo saludar a toda la comunidad que está todavía conectada y a ti gracias gracias bueno no es primera vez que te saco al aire en un programa no no es primera vez tenemos hartas anécdotas nosotros dos así es además que ha sido una muy buena compañera en los tours presenciales etc siempre ha sido un gran apoyo para mí tengo que decirlo María José muchas gracias cuéntanos tu historia yo desconocí este aspecto bueno tú tenés más historias pero cuéntame esta historia por favor quiero escucharla mira no se compara nada con lo que acaba de contar Javier ni con lo que contó don Carlos pero si también me pasó en la quinta región toda historia es legítima toda historia es legítima y toda historia nos enseña algo por favor mira hace como ocho años atrás yo fui a la quinta región a carreterar ya y cuando venía de vuelta con unas amigas nos topamos de hecho nos perdimos en el camino porque salimos a Viña para regresar a Santiago pero después nos devolvimos por la ruta de Valparaíso por la cual habíamos llegado y cuando veníamos de vuelta eran tipo cinco y media de la mañana y de repente nos perdimos empezamos a subir los cerros y no encontramos la salida a Santiago y encontramos una nimita ¿ya? y afuera de esa nimita había un caballero barriendo y nos pareció raro esto es más o menos en medio de la nada ¿sí? en medio de la nada y con Nebina repito un poquito el contexto ¿en qué tramo fue esto, perdón? ¿carretero? no, esto fue subiendo los cerros porque nos habían dicho de que por Valparaíso había una ruta que te tiraba para Santiago y yo en ese tiempo estaba la noche oña atrás los GPS no eran tan modernos como ahora entonces tomamos la ruta que nos habían dicho por Valparaíso y de repente empecé a subir por cerro, cerro, cerro no encontraba nunca la salida a Santiago y en ese tramo que voy subiendo al cerro me encuentro con una nimita y me pareció raro que a las cinco y media de la mañana con una neblina pero espantosa hubiera una persona barriendo fuera esa nimita entonces yo llego bajo el vidrio y le dije caballero disculpe buenas noches me podría indicar cómo puedo salir por aquí para Santiago me dice sí, en medio kilómetro más pero nunca me dio la cara me dijo en medio kilómetro más usted puede encontrar la ruta que dice salir a Santiago le di las gracias todo el tema espérate y esto no es menor el dato de la neblina a ver ¿hacía frío o era una neblina que podríamos denominar extraña? era como una neblina extraña porque estábamos hablando que esto fue más o menos como época de verano enero, febrero no tiene mucho sentido en realidad no tenía mucho sentido que se deformara una neblina pero era de esas neblinas espesas que incluso tuve que colocar las luces del auto los neblineros para poder alumbrar el camino y cuando me despido del caballero miro por el retrovisor y no había nadie y de repente se escucha así como un grito desgarrador que mis amigas me quedaban mirando y lo único que me decían por favor acelera llegué a un servicio entre efectivamente al medio kilómetro estaba la salida a Santiago y tuve que parar en una bencinera afogada un cigarro porque quedamos pero súper espantadas de lo que había pasado y después tiempo después volví a ese mismo lugar y quise hacer el recorrido y efectivamente me di cuenta que era una niñita de un caballero que había muerto hace como cinco años atrás investigando investigando a él la habían atropellado ya entonces pude suponer que era él el que nos ayudó a salir del camino porque igual era un camino como súper peligroso ¿ya? así que gracias a él llegamos vivas y sanos ¿y tuviste la circunstancia en que habíamos muerto otro día? no me digas que estaba barriendo estaba barriendo ¿qué? te lo juro al tipo lo otro día porque estaba barriendo sí de hecho yo todavía no acuerdo cómo estaba vestido estaba vestido como estos caballeros que andan en los camiones de basura con estas escobas así como ¿cuál es ese material que de estas escobas como antiguas como cuando tú pescas una rama de estas de hay estos árboles y las haces como escobas ¿ya? sí, sí, sí y estaba barriendo y estaba barriendo de curahuilla exactamente pero sí estaba así pero nunca me dio la cara y eso fue lo que más extraño encontré eso es típico típico los fantasmas los fantasmas no te dan la cara cuando son estos fantasmas como por decirlo así como que son recuerdos de carretera es muy difícil que te den la cara o sea exactamente era no ser visto y pasar piola exactamente y eso fue lo que mucha gente me está diciendo aquí de casualidad es el camino a la pólvora me dicen mira te mentiría si te dijera cuál era el camino porque yo en ese momento después que vi el espejo retrovisor y no vi a nadie yo era el único que fui y apreté chala nomás ¿nos podrías dar así como referencias pueblitos cercanos qué sé yo? mira era por los cerros de Valparaíso porque ahí dentro de los cerros de Valparaíso hay una salida que te da Santiago si alguien de la comunidad me puede ayudar cuál es el camino se lo agradecería pero no me acuerdo específicamente dónde era sé llegar pero no me preguntes por calle ni ubicación porque no yo que soy de Santiago también para mí el tema también de los cerros de Valparaíso es muy enredado así que te entiendo perfectamente sí y esa experiencia fue súper súper cuática y hasta el día de hoy han pasado 8 años y todavía la recuerdo de hecho le comentaba a mi amiga del tema que se iba a tocar y me dijo hoy me dijo tenía una memoria me dijo inteíble me dijo de verdad que no había pasado eso y empezamos a conversar el tema porque realmente quedamos súper choqués ese día oh increíble espérate entonces espérate déjame recapitulando ya a todas todas las circunstancias en el momento que ustedes se encuentran con este caballero eran de difícil manejo dígase efectivamente estaba la neblina estaba muy oscuro sí era un camino oscuro y lo único que tú veías era la ciudad hacia abajo las luces pero era un camino que era subir cerro subir cerro y nunca encontrar la salida a Santiago ese es el tema te da la impresión que esto conociendo los caminos de Valparaíso si no estuvieras encontrado con él aquí estoy especulando abiertamente hubieses podido terminar quizá en volcamiento en tragedia mira o me volco o no hubiesen asaltado o cualquier cosa para mí eso fue como un ángel en el camino porque sin él yo creo que nunca hubiese encontrado la salida a Santiago hasta esperar por último a que amaneciera qué buena historia te pasaste espérate y recapitulando también cuál es el momento exacto en que se dan cuenta de que estuvieron en presencia de alguien que no estaba vivo cuando vimos por el espejo retrovisor y no había nadie y habíamos avanzado ¿cuánto? 100 metros y en 100 metros tú alcanzas a tener una visual una persona barriendo era visible sí por supuesto ¿te llamó la atención el momento que hubiese un señor barriendo a esa hora en medio de la mañana? pero por supuesto es que tú comprenderás que después no sé cinco y media de la mañana quién va a estar barriendo y menos afuera de una niñita entonces sí fue súper exciting sobre todo el grito que después sentimos que fue así como un grito como desgarrador que mi amiga así como que en un momento como que despabilaron como se dice quedaron pero en shock y luego me decían por favor acelera 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 ahora bien la niebla lo siguió un tiempo más o desapareció después que salimos del túnel porque había un túnel para poder salir después que salimos del túnel ya no había neblina vale yo en ese momento lo asimilé porque uno siempre sabe que en el borde costero siempre hay como neblina pero es que esa neblina es súper densa mira aquí Carlos Hernández dice la pólvora es peludo manejarlo ese camino parece así creo que por ahí va la cosa donde tuviste este encuentro yo creo porque como te digo nunca me había tocado manejar por un lugar donde hubiese tanta neblina menos a las cinco y media de la mañana y menos en esas circunstancias hoy te pasaste María José y tocaste que yo como el funcionario tengo muchas historias de temas de carretera entonces pero esa fue la que más impactó bueno eso es importante mencionar le acabé de mencionar que María José en su momento fue carabinera así que tú no te impresionas con cualquier cosa no para nada así que tú has sido más extraordinario de cualquier cosa normal que te haya tocado ver sí y de hecho hasta el día de hoy lo sigo recordando por eso cuando salió el tema yo dije te voy a contar la historia a César y César sabe que yo tengo muchas historias no de hecho te voy a invitar a comparecer de nuevo cuando empecemos ya a contar historias del cementerio general cuando hagamos bueno tú sabes que yo soy la ex primera dama ex primera dama del cementerio general así que te voy a convocar de nuevo querida amiga tú sabes que tengo muchas historias y hemos tenido muchas historias dentro de los tours absolutamente por eso te digo es muy sencilla esta historia que contaste pero es muy impresionante amiga así que muy bien te pasaste realmente no yo feliz de poder contar mi experiencia a través de la comunidad que es una comunidad muy grande muy rica y te felicito aprovecho de darte las felicitaciones porque has hecho un trabajo pero enorme te has reinventado de una forma bueno yo te lo he hecho privadamente pero ahora hago mi extensión públicamente y nada amigo puta te mando mucho mucho abrazo y dale para adelante gracias yo también eres un seco un seco gracias muy amable gracias por tus palabras de nada amigo ya pues estamos hablando tú quieres tú sabes que cuentas conmigo si lo sé siempre lo sabía gracias maría jose ya chicos los dejo chao que estéis bien igualmente besos chao wow donde hay un accidente en carretera algo debe quedar siempre algo debe quedar siempre déjame ver vámonos con la próxima llamada chicos igual me tengo que desconectar ya luego porque ya tengo que ir a preparar lo que es tengo que ir a preparar lo que es eh pueblo fantasma voy a llamar a José Miguel ok no me llamen mientras estoy haciendo el programa chicos porque no los voy a poder atender a ver vámonos con José Miguel de San Fabián José Miguel San Fabián no me llamen chicos por favor que estoy tratando de contactar al siguiente invitado por favor déjenme ver escuchen la música por mientras que está preciosa la música está preciosa vamos con el siguiente invitado quién va a comparecer San Miguel San Miguel bueno José Miguel de San Fabián de Alico supongo aló José Miguel don César buenas noches gusto de saludarle buenas noches a ti también impresionado con su programa no lo había escuchado tanto tiempo tan seguido solamente alguna parte antes de las once y media porque al otro día tengo que salir a trabajar temprano pero hoy día me impresioné me impresionó perdona por haberte llamado tan tarde entonces pues y espero que te quedes con nosotros para siempre en la comunidad por supuesto que sí no felicitaciones gracias muy amable no es un 7 es un 7 el programa gracias he escuchado otros programas extranjeros pero no no se comparan con el estudio gracias muy amable cuéntanos bueno yo supuse que es San Fabián de Alico corrígeme sí por supuesto San Fabián de Alico una comunidad un pueblito cordillerano que está a 44 kilómetros de San Carlos ¿ubica San Carlos? sí sí por supuesto San Carlos es la patria de los Parra pues correcto correcto no San Fabián San Fabián también pues ahí nació Nicanor Parra efectivamente pero se movían por esa zona entre San Carlos y San Fabián de Alico claro acá en San Carlos nació Violeta Parra efectivamente y qué es lo que te pasó ahí mi querido amigo cuéntame por favor mira yo soy chopper de bus ya llevo más de 30 años manejando micro buses y en este en este lugar es de digamos como corrigir allá el año 99 en febrero coincidencia con lo que estaban relatando recién de Heronqui del mes también no me acuerdo la fecha de ahí en todas las mañanas venía un bus que salía a las 7 de la mañana de San Fabián y esa fue una fecha especial porque aparte de las personas que venían a San Carlos porque te hubo llegado hasta allá se sumaron muchos jóvenes que tenían que hacer algo en Chillán no sé algo referente a la PSU ya y se sumaron mucha muchos jóvenes ahí que desde el pueblo salió una cantidad y mientras hacía el trayecto hacia San Carlos se iba sumando más gente ya entonces estamos hablando de tu máquina no 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 otra empresa perfecto era otra empresa que pertenecía a una familia bien conocida allá de San Fabián y este testimonio como le dio a través de quien como el testimonio mira era un pasajero un amigo un amigo porque yo también hacía el recorrido allá a San Fabián ya este niño se llamaba Mauricio y él subió precisamente por ese asunto de que tenían que ir a él era joven recién en cuarto medio tenía que ir a hacer un trámite sobre sobre la PCU creo que era a Chilean y él viajó en el bus subió subió el bus y se quedó en la cabina porque este bus era de esos tipos interprovinciales antiguos ya que eran separados por una cabina sí no era una microcomún entonces era amigo del chofer también al que yo también conocía para estar antes de julio y se fueron conversando llegaron a un sector donde empieza una cuesta de bajada para ya llegar a un pueblo que se llama Cachapual y que ya más o menos quedaba como a 20 kilómetros estábamos más o menos la mitad del camino para llegar a San Carlos en cierto momento antes de bajar el chofer se percata de que tenía un problema en los frenos entonces le comentó Mauricio mira me van fallando los frenos voy a ver si puedo conseguir líquido de frenos se bajó en cierta parte no pudo conseguirlo y bueno hay unos detalles me cuesta me cuestaría decirlo solo si tú quedas detalles claro detalles digamos de presión presión al chofer porque el chofer era hijo del dueño del bus entonces la competencia con la otra empresa donde yo trabajaba había una presión entonces tenía que cumplir el recorrido no podía detenerse y dejar el recorrido votado o a media o que la otra competencia se llevara los pasequeros y eso todavía sigue ocurriendo va a pasar el 20 años ya todavía ocurre ya entonces bajo esa presión el chofer continuó la marcha y empezó a bajar primero una bajada leve y en cierto momento él llevaba su máquina enganchada pero en eso los daños esas máquinas eran tan ineficientes que no respondía como un vehículo que si va bajando la cuesta le pones primera siquiera y el vehículo se va a sujetar en esos tiempos no eran diferentes los motores se arrancaba decíamos nosotros el motor se arrancaba o sea no había manera de sujetarlo con un cambio ya yo entiendo el conductor experto yo no soy conductor pero hay una serie de trucos que tú sabes como pasar de la primera a la cuarta que se yo el freno de mano para intentar detener la máquina correcto aquí no pasaba nada nada respondía no pues no tenía freno de mano no tenía lo que se usa el freno de motor que a mí no era un poco el digamos las revoluciones del motor nada solamente el freno de pie que era unos coreanos que no correspondían al vehículo porque era tan pesado el vehículo que los frenos eran de mala calidad y hubo un momento en que el pedal ya no respondía se iba al fondo y trató de enganchar la máquina de bajar un cambio de más digamos para que revolucionara más el motor y sujetara y ese cambio no entró y tuvo que obligadamente poner el cambio directo que ya se le arrancó y le dijo y le dijo a Mauricio ándate para atrás le dijo para que no sufriera o sea espérate me está diciendo que el conductor sabía lo que iba a pasar correcto y le dijo salete del asiento este el típico asiento al ladito del conductor y ándate para atrás lo más posible mira el conductor el auxiliar que le llama el asistente ahora y Mauricio tres personas iban ahí Mauricio abre la puerta y los pasajeros ya se habían percatado que algo ocurría abre la puerta de la cabina para entrar al salón donde están los asientos atrás y cierra la puerta y se va al fondo de la máquina los pasajeros notaron que ella iba con problemas y se golpearon en la puerta golpeando la puerta tratando de abrirla gritando pare la máquina pare gente de campo gente de campo que no entiende lo que lo que está ocurriendo o sea te entiendo piensan que que pero también ahí tenés que pensar que está el instinto de salvar la vida como uno juega exacto claro entonces Mauricio se va al fondo de la máquina y se toma de los pasamanos porque eso fue lo único que se le ocurrió hacer de los pasamanos que van en el techo y se colocan bien firme en el piso y le dice a unas niñas que iban más o menos compañeras de curso de él que se coloquen bajo los asientos porque no saben qué va a pasar porque a esto él bueno todos conocíamos digamos cuando venía una curva hacia la derecha o a la izquierda y se sentía el movimiento del bus a todo esto ya empieza a tomar alta velocidad y ya se empezaba a estermecer del vehículo porque era antiguo chuta madre ya faltando como 700 metros se hacía una pendiente más pronunciada la última digamos la última pendiente era más pronunciada ya que él dice que que cuando el bus dobló hacia la derecha y después hacia la izquierda para tomar la pendiente sintió la misma sensación que un ascensor porque como era más pronunciada le dio la misma sensación que tomaba un ascensor cuando el bus ya se clavó en la o sea digamos como un momento ingrávido donde no había fuerza de gravedad antes del impacto claro claro pero pero esa viene en otra parte porque terminando digamos o sea ya al final de la curva o sea al final de la pendiente viene una curva hacia la derecha una curva cerrada entonces él ya ya sabía dónde estaba digamos en lugar de camino porque uno cierra los ojos y sabe dónde va incluso hay personas que cierran los ojos y saben en qué calle van y llegan a su casa con los ojos cerrados y se bajan a todo esto a todo esto lo que escucho en tu voz mi querido amigo mi querido José Miguel es emoción si por supuesto yo conocía a todas las personas tú conocías a muchas personas que iban arriba claro claro imagínate que iban niños jóvenes adultos adultos mayores también el chufre compartíamos con él con el auxiliar yo jugaba bull cuando nos juntábamos en Sanfayén por eso me emociona bueno Mauricio dice que de repente sintió algo un golpe fuerte y aquí en la parte me viene bastante amigo siento un golpe fuerte y mira bueno mirándose al frente y ve el bus partirse en dos al frente había un castaño en el bus se salió de la ruta cayó al vacío en el patio de una casa y en esa casa había un castaño el castaño era alto y delgado igual que una palmera te entiendo o sea el bus impacta contra el castaño finalmente un gran castaño antiguo no pero era delgado igual que una palmera delgado pero de madera firme causaron daño importante de madera es madera firme el castaño no se quebró es una de las maderas más duras que hay claro no se quebró el castaño con el golpe sino que entró en la micro y empezó a partir del dos entonces la gente que estaba a culpar la puerta quedó incrustado tres personas quedaron incrustadas ahí pegadas en el castaño entonces con el golpe sujetado de los perros se le levantaron los pies hacia adelante digamos ya como frenó la máquina la frenó el alargo y vio saltar a la gente por la ventana eso te voy a preguntar mi querido José Miguel aquí Carolina arriba la pregunta ¿iba mucha gente en ese bus? ¿cuántas calculas tú que iban como pasajeros? en ese fallecieron 23 personas 23 personas fallecieron sí eran 17 adultos 5 niños y una embarazada wow así se se desglosó la la digamos la cifra de los fallecidos pero la máquina tiene que haber llevado unos 33 38 pasajeros bueno la gritería para atrás de los que quedan bien está entrando el castaño la gritería que llevó atrás y él veía que ya se le venía encima el árbol y se sujetó en el eje trasero hasta el eje trasero llegó el el castaño y el bus partió en dos claro ya en ese momento él bueno dice que no quiso quedarse ahí como estaba bien no había sucedido ningún golpe salió por una ventana y se fue caminando hacia su casa a San Parián que eran 20 kilómetros más o menos del pueblo espérate espérate ahí rebobina un poquito ¿quién toma esa opción de bajarse e irse caminando? el Mauricio Mauricio el que había corrido de los perros ya el que me contó a mí lo que ocurrió este sobreviviente exacto sobreviviente sobreviviente porque él se fue a asegurarse y como no le ocurrió nada no quiso quedarse a recoger a ayudar a quedó en shock como esto en shock y lo único que me estaba era de su mamá y cuando su mamá supiera iba a llegar él primero antes que la noticia a su casa eso pensaba él no quería que su mamá se enterara por otro medio que no fuera su propia boca claro claro ese fue lo que él pensó por eso no se quedó ahí mira es increíble después hay un testimonio de la persona que vive en la casa donde estaba el castaño claro claro que era el otro punto de vista claro era una un agricultor campesino una persona de campo que vivía en esa casa donde estaba donde terminaba la bajada y empezaba la última curva dice que él ve la micro 5 para 8 que baja zigzagueando de lado a lado de la de la carretera o sea de las dos pistas afortunadamente no había ningún otro vehículo ningún vehículo iba subiendo afortunadamente no hubo más involucrajo y al enfrentar la última curva esa que tú nombraba yo antes de llegar al castaño él siente un redentón de neumático y el chofer pierde el control de la máquina y se sale del camino y cae hacia el vacío que tienen que ver unos 20 metros más o menos y voló la máquina hacia el árbol ay qué horror ya bueno y ahí ya como ya era más o menos un pueblecito como un villorrio habían bomberos carabineros que llegaron rapidito al lugar y había una posta también y llegaron a llevar a los heridos pero bueno lamentablemente 40 o 23 personas ya no había nada que hacer el chofer es bueno eso fue lo más importante y con el golpe se fue hacia adelante sacó el parabrisas con él en la cabeza y quedó colgando digamos en el frente en la máquina todo lo horrible que hubo sido un accidente de chance tuvo amigo mío correcto correcto José Miguel pero sí no algo me querías terminar de decir antes que yo te pregunto por favor sí sí mira tomar lecciones de algunas cosas de algunas situaciones muchos accidentes ocurren por negligencia poco cuidado yo como le digo llevo 30 años conduciendo en mi juventud de conductor y había un control de carabinero y como que quise controlarme y como que no quería controlarme entonces me detiene un ¿cuánto se llama? un sargento y me pregunto ¿y usted por qué no se controló? o le dije no sabía si entrar o entrar mire me dijo con estas palabras la indecisión de un conductor es causar accidente y eso se me quedó grabado siempre 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 entonces a todos los conductores regresar la máquina hacerse un primer un examen chiquita en condiciones de conducir dejar los problemas en la casa todo lo que a uno le puede perjudicar y no ser indeciso o sea adelanto o no adelanto paso con con amarillo o no paso con amarillo entonces estas indecisiones son las que a uno le hacen cometer errores y lo llenan la accidente Hola bien mi querido José Miguel te voy a hacer unas cuantas preguntas rápidas porque ya tengo que partir a preparar los 8 programas dime cuánto cuánto cuánta gente sobrevivió primero que todo bueno como a ver 23 33 un poco más de 10 personas 10 personas de un total de bueno fallecieron 23 de un total de 83 más o menos entre 33 y 35 incluso 38 hay un animita que marque el lugar del accidente actualmente en San Fabián no en 22 kilómetros bajando acá de San Fabián hasta Carlos aquí está como a la mitad del camino ahí en ese lugar no ha ocurrido más accidentes ah ya o sea es con una especie de punto maldito claro había bajado un camión y también perdió el control y se estrelló bueno ya no estaba el castaño pero se estrelló en el mismo lugar el castaño tuvieron que cortarlo porque era era punto de de mucho mucho mucha o sea ese castaño no fue la única vez que fue impactado entonces no si ya se había cortado cuando cuando se volcó el corto el camión ahí dale es que le atribuían todo lo que se escuchaba atribuían el que el castaño estaba en pie y decidieron cortarlo ahora bien ¿tú has visitado esa nimita? no pero está digamos a unos 30 40 metros del camino ya por donde uno pasa ya y ahora viene bueno lo para los mal eso es lo que te iba a preguntar pensar que voy por el lado de la nimita pero dime tú claro bueno hay el mismo caballero que vivía en esa casa que ahora ya no vive ni otra persona el señor donde estaba el castaño es el dueño de ese terreno exactamente él comentaba que en la noche se oían conversaciones gritos de repente murmullos y salían a Milagro y en la noche también apariciones veían sombras que se movían y personalmente cuando yo hacía ese recorrido me iba los días lunes la mañana madrugada a tomar horario allá yo salía de Santo Avión 20 para las 7 y me iba tipo 5 de la mañana en el bus y en una oportunidad alguna no más me ocurrió empezando a subir y tomando la curva esa que te digo el bulla fue la última curva que hizo porque era una pendiente fuerte que uno la toma con velocidad de abajo yo vi una persona que iba caminando a esa hora y bueno saqué el kit y continué mi viaje y más arriba a ver te rebobina un poquito tú tuviste un encuentro en ese lugar entonces correcto una persona una persona no una persona que iba caminando por la orilla del camino hacia arriba perfecto hacia San Fabián y más arriba me puse a pensar en la persona muy vestida como era y con recordé digamos la chomba el color del pelo y la altura de la persona y era Julio del choper del bus yo lo vi era tu amigo era el espectro del fantasma de tu amigo correcto y te voy a decir que no fui el único que yo lo vi un taxista lo echó arriba del taxi que iba también en la noche a buscar cualquier perdóname me estás diciendo un taxista tuvo interacción con el fantasma de tu amigo le habló algo obviamente que sí no se subió no lo hizo parar lo abordó todo en silencio él iba subiendo el taxista la misma situación que iba yo subiendo pero como el acto es más fácil de impulsarlo él la subía él paró y para no irse solo lo echó arriba entonces el pasajero esa persona se le subió atrás ya para ir conversando y preguntarle para dónde iba y todo y lo echó atrás y terminando la cuesta digamos hacia San Juan de repente ya dejó de conversar con él se le desapareció y las conversaciones eran un bueno conversaciones de que hace frío claro 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 no le pregunto qué hacía qué hace frío y terminando la cuesta se le desapareció bueno yo cuando me di cuenta quién era la persona llegué a San Pavián y nosotros nos puse tomábamos horario en la comisaría de San Pavián ahí en un cuaderno anotábamos la hora que salíamos y en ese momento había un estado de carabinero que asistaba de guardia esa noche y le comenté lo que había visto le dije voy a Julio subiendo a pie y me quedo mirando dijo yo cuando he ido a hacer procedimientos a San Carlos también lo he visto o sea estamos hablando que se le ve con cierta frecuencia a José Miguel no es raro no pero esto hace 20 años ha disminuido la frecuencia o ya simplemente ya no se le ve no sé no sé porque yo hace 10 años más o menos dejé de hacer este recorrido últimamente no he averiguado si se ve si se ve el espectro hay otras cosas que se ven es común en San Fabián no me da a creer pero hay historias allá es común ver gente que se ha abandonado en el río y salen a caminar se ven se ven como personas con su ropa su cara y te miran es común la gente está acostumbrada incluso han llevado curitas a la orilla del río con los ahogados porque nunca nada más van a aparecer un cuerpo y le han hecho misas ahora bien te quiero hacer claro pero todas esas personas no las conoces a las del río ahora yo te voy a hacer preguntas no, no no las conozco ¿qué sientes tú de saber que al menos por un tiempo tu amigo estuvo vagando como un fantasma a la ver al camino y que tú mismo te encontraste con él? mira nunca me he puesto a preguntarme no he tomado sentido sobre eso te lo voy a preguntar de otro modo ¿crees que es la responsabilidad que él siente como conductor que todo conductor profesional siente? no, no creo no, no creo ¿quién es tú que haces que él esté ahí? yo he escuchado no he escuchado de que pasajero conductor responsable o no responsable se aparecen no, no no creo que sienta algo de culpa yo creo que Julio siguió caminando hacia su todavía pero que iba a su casa como que su muerte fue tan rápida cuando él sigue viviendo su cotidianeidad sí algo así o sea él a lo mejor se dio vuelta en el bus ¿cierto? y se paró y la máquina no anda y se va a abrir su casa eso pienso yo porque a mí quizá me pasaría lo mismo como que siguió viviendo una existencia paralela donde efectivamente él no había muerto y de algún modo está tratando de retornar a su casa correcto correcto eso pienso que hubiera sido pero los que están acá todavía los que conversan los murmullos los de los gritos los lamentos las sombras que se ven esas personas tienen que estar ahí ahí te voy a contar algo más que se me haya olvidado por favor que ahí murió bueno niños niñas de menos de 20 años 18 o 17 años y para mí era muy penoso ver una madre que perdió su hija que era la única compañía que tenía en San Fabián yo salía como te digo 20 para 7 el invierno y en la casa de ella yo pasaba por la casa de ella y siempre había una vela prendía si me daba con vela hay gente que muere muere de accidente de enfermedades y esta señora murió de pena nosotros la vimos morir de pena tú a una madre muy de pena día a día como si se fuera extinguiendo como si fuese Isabela sí eso es lo que más recuerdo de lo que decó la secuela de esta exhibición wow no sabes que unido me siento con tu experiencia José Miguel yo te voy a contar algo brevemente yo no yo no me debería salir de mi rol de conductor de animador pero fíjate que hoy día el día el padre pero hay mucha gente hay mucha gente que te cumple ese rol de padre durante su vida fíjate que mi padrino fue muy vital para mí don Miguel Jarawa y tuvimos un accidente en el camino que va de Yumbel a Rere un camino muy calebrero también un chofer muy bueno pero bueno cuando llega el momento tiene que llegar nomás yo iba en esa camioneta y mi padrino como conductor no 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 yo iba atrás en aquellos tiempos cuando uno era más irresponsable yo iba en la parte de atrás de la camioneta yo me iba todos los veranos a ayudarlo en la cosecha el tomate etcétera fíjate que bueno fue un accidente terrible porque la camioneta chocó con un camión tolva horrible horrible cero no había estamos hablando del año 91 92 no había cinturones de seguridad no había nada 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 poco control de carabineros fíjate que uno podía ir curado y no hacían nada fíjate que mi padrino murió en mis brazos mi querido amigo y fíjate que a mí al año siguiente porque yo también al igual que tú no sabía cómo interpretar esto cómo salir de esta pena yo iba a ayudar a quedarme con mi con mi tía y a viuda ya vacación que tenía yo iba a quedarme con ella y fíjate que un día llegué en el tren el famoso tren curado que se le llamaba sí 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 que paraba más o menos en Yumbel como a las 3 de la mañana claro claro yo fui caminando la estancia la estancia era de Yumbel ese mismo yo fui caminando más o menos cuánto 6-7 kilómetros hasta llegar a la casa en la oscuridad de la noche en la madrugada claro siempre llegaba como a las 3-4 de la mañana llegaría por ahí así es y fíjate que en el puente tú parece que conoces bien el lugar en el puente de Río Claro que está entre Yumbel Estación y Yumbel Pueblo bajó una niebla muy densa y tú yo sé que me voy a entender porque tenemos historias muy parecidas yo me encontré con mi padrino y también me pasó algo muy parecido a lo tuyo porque yo no lo yo no lo reconocí en el momento claro yo creo que a ti te pasó lo mismo tú sacaste escándalo después es que uno va pensando en lo que tiene que hacer en tu caso cómo llegar a la casa cierto que no te vas a atropetar con las piedras cosas así de cuidado y fíjate que después a mí me dijeron después que esta había sido la noche más fría del año pero después yo me puse a pensar claro pues este hombre que se me cruza en el puente lleva la misma polera de verano con que yo lo vi morir una polera me acuerdo que tenía rayas celeste rayas azules y rayas blancas rayas azules rayas blancas unos jeans y una jojota y cuando me cruzo con él en el puente él me da una breve sonrisa una breve sonrisa como diciendo no sé bueno por años he tratado de interpretar esa sonrisa como no sé bueno como como de amistad como de cariño cariño regaño que te vaya bien la cortacita y lo vi esa es la sonrisa del y lo vi y lo vi ese día y fue como si hubiese venido a dar la bienvenida porque él sabía yo creo que en el fondo él sabía que yo me sentía absolutamente responsable del cuidado de mi tía en años posteriores del accidente y esa fue como la sonrisa así que eso pues mi querido amigo yo me siento absolutamente comprometido y deudor con tu emoción y con tu historia porque a mí me pasó también si no bueno yo he sentido mucho también desde niño siento presidencia y nunca gracias a Dios ha sido de maldad nunca yo creo mucho en esto desde que empecé a escuchar tus psicoconías ya le converso más a mi padre a mi madre que está en el cementerio porque como escucho tus psicoconías pienso que ellos me escuchan de reyes que moro me ha ayudado harto esto fíjate porque a veces uno piensa que que ellos están muertos están muertos nomás pero si ellos te oyen claro si ellos te oyen allí yo entendí que mis padres también a lo mejor han visto eso y pedirles que descansen el padre es lo único que les pido que descansen que nadie perturbe sus sueños eso es lo que yo quiero de mis padres que nadie perturbe sus sueños que nada nadie así es pues mi querido amigo oye me siento muy muy conectado a tu historia muy conectado a tu persona podría estar hablando contigo horas y horas si yo también fíjate si fíjate bueno tengo que dejarte porque el tiempo apremia pero te agradezco tus testimonios te agradezco tu confianza no va a ser la última vez que vamos a conversar no por supuesto yo tengo muchas historias yo imagínate yo he conducido buses en esos años que se podían hacer 24 horas seguía conozco lugares que nadie conoce he conducido por lugares que nadie conoce imagínate que yo estuve una vez en una parte en un camino en la micro donde miré hacia abajo y vi el interior de un volcán donde se ve la lava las llamadas todas esas cosas eso sí que es una experiencia hay que contar hasta ese punto yo he andado por lugares que muy pocas personas conocen me dediqué siempre a hacer viajes y tenía técnicas para conducir después vamos a conversar si quieres todo el tiempo técnicas técnicas para conducir con neblina cuando la carretera era de una sola vía con neblina neblina cerrada que enfrentaba vehículos que venían de frente que si yo veía dos ampolletitas chiquititas sabía que venía un vehículo y de cuando se me aparecían cuatro líneas me tiraba pero no fuera el tiro de la carretera y era un vehículo que venía adelantando a otro mira por eso por eso no ocurren accidentes porque uno tiene que tener ese cuidado como te decía la indecisión del conductor es causa de accidente en la indecisión esto es el libro claro porque si yo me hubiera puesto a dudar y pensar y que son estas cuatro lucecitas que se ven me habría enfrentado con otro vehículo que venía adelantando ya pues mi querido José Miguel como te digo me siento muy unido a ti en este momento con tu historia tengo una historia muy parecida que es la que te acabo de contar que más me queda que agradecerte tu confianza tu testimonio ojalá que te quedes con nosotros también durante mucho tiempo de verdad si te agradezco te agradezco oye te voy a comentar lo último por favor lo último fíjate que en mi en mi facebook yo tengo colocado un vehículo que tengo un Jeep 4x4 ya y cada vez que me he querido conectar contigo ponerte un me gusta o un comentario no lo he puesto ¿sabes por qué? ¿por qué? porque un día cuando yo recién empecé a escucharte a alguien le dijiste ¿pero cómo se te ocurre poner tu vehículo a otra persona? a otra persona no a mí ¿cómo se te ocurre poner tu vehículo en tu facebook? y de ahí dije bueno seguí yo tengo el vehículo todavía pero no me atrevo a ponerle un me gusta ni hacer tu comentario porque va a aparecer el vehículo y dije este va a acabar así que no siéntete libre que no vas a hacerlo a no ser que hay algún tipo de mufa o de superstición al respecto pero si no hay algo así ponlo nomás no hay problema claro entonces cuando le llamaste la atención al otro dije yo mejor lo pongo el mío porque no le pongo nada dale nomás dale nomás no te preocupes José Miguel oye te pasaste gran testimonio compadre y vas a ser convocado cuando hagamos hagamos un programa de cosas extrañas de carretera te voy a convocar nuevamente muy amable muchas gracias te agradezco te agradezco ay dale gracias a la niña también Paola si llamas ¿no? la 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 que me contactó de haber sido o la Paz María Paz o Marcelo ella ella no María Paz María Paz sí pues ella es parte del equipo sí ella me mayó un poco te está escuchando lo más probable ya dale saludo ya pues en tu nombre muy amable muy bueno su programa muy lindo aquí me enseñó la que está escuchando también ya pues mandarle un cariñón un saludo ahí y dile que cuando pasen estas cosas raras que pasan ahora en el mundo ya nos encontraremos perfecto perfecto amigo que estés bien un abrazo un abrazo y un codazo también en estos tiempos claro codazo cuídate mucho chao chao gracias gracias por todo chao chao este programa más que todo fue para crear conciencia y ojo en el fondo como se los digo esto es más que todo siempre el fantasma va a ser una excusa siempre el fantasma va a ser una excusa pero va a hablar de cosas más importantes créanme más importante que cualquier fenómeno paranormal yo creo que el fenómeno paranormal más importante chicos es el cariño el amor el fenómeno más paranormal de todo es el amor porque no es medible no es cuantificable no es un no puede ser capturado por la ciencia el amor que tú puedes sentir por tu pareja por tu padre y aquel de al padre a ver si el amor fuera cuantificado por la ciencia ¿por qué seguimos amando a nuestros muertos? explíquenme solamente eso ¿quién puede cuantificar el amor en términos científicos? para mí el amor chicos es el más paranormal de todos los fenómenos voy a despedirme de mi auspiciado primero que todo le pido disculpas a Sebastián Ortiz Dios Dios